El Salvador, una nación azotada por las pandillas, contra las que Nayib Bukele, presidente salvadoreño, ha emprendido una guerra sin cuartel. Bukele llevó a cabo la construcción de una megacárcel de donde los supuestos pandilleros más temidos no podrán escapar. La puesta en escena es impresionante, las cámaras enfocan a centenares de hombres que vestidos solo con ropa interior blanca, abandonan las cárceles del Salvador. Para ser trasladados en autobuses hasta aquel que es el proyecto insignia de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Un enorme complejo presidiario anunciado por el mandatario como la cárcel más grande de toda América. El traslado de 2.000 pandilleros a la cárcel de máxima seguridad, construida por el gobierno en tan solo 7 meses, ha generado una ola de críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de las medidas tomadas por el presidente desde que decretó el estado de excepción en El Salvador como parte de su estrategia de seguridad. La nueva cárcel de El Salvador está dotada de alta tecnología de vigilancia para evitar que los privados de libertad puedan escapar y se destaca por sus rigurosos controles de ingreso y los particulares regímenes bajo los que los presos viven en ella. Dentro de las reglas del centro se encuentran que a los familiares de los detenidos bajo el régimen de excepción se les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos. Son 7 paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 dólares por alimentación, 15 dólares por artículos de higiene, 30 dólares por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos, publicó el portal Prensa Libre de Guatemala. En el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo, el recinto penitenciario tendrá la capacidad de albergar a miles de reclusos en el contexto de lo que el gobierno salvadoreño califica como una guerra contra las pandillas iniciada en marzo del año pasado. ¿Cómo ve usted las medidas tomadas por Bukele y qué le parece la construcción de esta mega cárcel? Puede responder en los comentarios y suscribirse a este canal que cada día le informa, le entretiene y confía en usted. Muchas gracias.